Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hace un montón que no grababa vídeos y en concreto que no grababa un haul así potente de Primark Aunque hoy también os voy a enseñar mis primeras compras en Bimba y Lola Que he tenido la suerte de que FM Cantero me ha hecho unos regalitos Así que nada más, que si os interesa ver compritas jugosas, sobre todo de Primark Quedaros porque empezamos Bueno chicas, vamos a comenzar por lo que llevo puesto, esta camiseta blanca La verdad es que la vi y me gustó, me parece que es un básico, súper cómoda Al ser blanca pues la puedo llevar prácticamente con todo Y me encantó el detalle del bordado de las flores Están súper en tendencia y me pareció preciosa El corte es así anchito, tiene manguitas también anchitas Y me parece súper cómoda Y a la par que no sé, que le da un toque diferente Es de telita, no es de algodón Y la verdad es que me ha encantado Con respecto a los precios chicas, deciros que lo que todavía no he estrenado Sí que tengo precios y de esta lo voy a buscar en la página web Porque ya le he quitado la etiqueta Y si mal no recuerdo eran unos 9 o 12 euros Más no Nada más entrar a la tienda vi este mono Y la verdad es que me encantó Es un mono súper anchito Que podría confundirse incluso con un vestido Yo de hecho tuve que cerciorarme de que era un mono Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de un estampado de este tipo Es decir, que tuviera amarillo y que tuviera flores así como en color frambuesa Me parece que es precioso Va por detrás con una cremallera Y no sé, la verdad es que me encantó Tiene aquí unos plisados Y la verdad es que se ciñe bastante bien a la cintura A mí lo que viene siendo la parte de aquí de atrás me queda perfecto Y la verdad es que me gusta muchísimo Tengo que deciros que me costó 16 euros Y estoy súper contenta También dudé un poco en si quedármelo o no Porque yo soy bastante anchita de muslo Y no me lo terminaba de ver Pero se lo enseñé a Paco y le encantó Así que yo estaba enamorada de él Así que me lo he quedado Y ya podéis ver De hecho en mi cuenta de 21 Buttons Este... El outfit que llevé con este mono Y estoy enamoradísima de él Muy chulo Este verano estoy súper aficionada a los pantalones palazzo Esto que son así como pegaditos a la cintura Y se van ensanchando a medida que baja el pantalón Y que no son largos hasta los tobillos Sino que se queda como un poco pesquero La verdad es que me siento súper cómoda con ellos Me encantan Me siento súper favorecida Yo al ser anchita de piernas La verdad es que pues Con el tema del calor Me rozo mucho los muslitos Y entonces busco pues pantalones y demás Más que vestidos y faldas Y bueno pues potencio más la cintura Que yo tengo la cinturita pues más estrechita Así que estos pantalones me han encantado Estaban por 12 euros En Primark también Y mirad que caída Tan agradable Tienen pinzas Y bueno en la cintura Tienen una cremallera Que tengo que deciros que no me terminaba de convencer mucho Pero cuando me lo probé La verdad es que el pantalón me encantó Y bueno tiene aquí también unas pinzas Que no se favorecen mucho Y se adaptan bastante bien a la cintura La verdad es que esto ha sido una hiper compra Porque tenía uno de cuadritos Que ya me lo habéis visto también por algún blog Pero quería uno negro Para poder combinarlo con todo Y la verdad es que súper contenta Otra de las compras que estoy súper contenta Es esta camiseta blanca La verdad es que la vi Y me resultó súper original Porque tiene una manga así con volante Y otro volante que cruza la camiseta Y se convierte en un tirante de la camiseta Válca de redundancia Y la verdad es que me parece preciosa Y no me digáis que no queda bien Con el pantalón negro Me parece que es un look súper sencillo Pero que a la par queda precioso Y no sé para estas tardes de verano Así todas maravillosas Pues no sé Es que esta camiseta me pareció súper original Y el precio es de 8 euros Y es que la verdad No puedo estar más contenta El volante sí es tela Y lo que es el cuerpo de la camiseta Es de algodón Y no sé Me ha gustado muchísimo Me ha parecido súper original Más camisetas Vi este estampado Y la verdad es que me gustó muchísimo Es... Me estoy aficionando bastante Las camisetas que enseñan los hombros Porque me parece muy sexy Y además es que queda muy bien Y por supuesto están en tendencia Así que no sé Me apeteció cogerme esta camiseta Que también queda muy bien Con el pantalón negro De hecho ya me lo puse un día Que salí al centro Y no sé Me siento súper favorecida Con este tipo de estampados Así florales Blanca Con tonos así rositas Naranjas, azules No sé Me parece súper veraniega Y lo que es el pecho Es así como un poco traslúcido Y por detrás tiene una apertura Con un botoncito Y no sé Me parece súper bonita Fresquita Favorecedora Y también súper económica Creo que me costó 8 euros también 8 o 9 euros De todos modos Voy a buscar en la página web Los enlaces directos A las prendas en concreto Pero tengo que deciros Que Primar O Primar Normalmente sube Muy poco tiempo Sus prendas A la web Así que es muy difícil Encontrar lo que hay en tienda Porque Lo desaparece súper rápido Y para terminar Me apetecía muchísimo Estrenarme Con un kimono De estos Me apetecía Porque bueno Como os comento Yo tengo las piernecitas Así como Muslitos Jugosos Digámoslo así Entonces cuando me pongo Pantalones cortos Y demás Pues no me siento cómoda Yendo con el pantalón corto No sé Me apetece como Cubrirme un poco Y me pongo O sea Me apetecía tener Un kimono de estos Y ya os digo Es muy parecido Al estampado De la camiseta anterior Y me lo probé Y la verdad es que me gustó Tiene la manguita ancha ¿Veis? Os voy a enseñar así mejor Tiene la manguita ancha Caída Y la verdad No sé Es que me ha parecido Muy bonito Muy Una tela muy Fluida Y para eso Te pones un pantaloncito Corto vaquero Una camiseta blanca O de algún color Que lleve el estampado Y te pones esto encima Y tus cuñes Y vas Preciosa Ahora Segunda quincena de agosto Ya empieza a refrescar Por las noches Y bueno Empiezan las ferias Y demás Y este tipo de cosas Van súper bien El precio Un 15 euros No es tampoco demasiado económico Pero la verdad No sé Es que el tejido Y todo me gustó muchísimo Así que creo que Me mereció la pena Es bastante largo Mirad que largo es Así que bueno No sé Quizás si no me gustara mucho el largo Tengo la oportunidad De cortarlo Ya sabéis que estoy Aficionada A la máquina de coser Y si no Pues echad un ojo Por mis vlogs Que cosí mi primer vestido Y estoy súper orgullosa De eso En primer También vi este pantalón Que me pareció precioso Es así un pantalón Como más Estilo clásico Pero me pareció muy bonito El detalle de los bolsillos Con el rizadito este ¿Qué pasa? Que este tipo de cortes A mí no me está bien Pero me atreví A comprármelo Porque la tela Es un poco elástica Entonces pensé Que quizás Podría irme bien Lo que pasa Que como ya os digo Mi problema está en las piernas Y entonces Mi cintura es muy estrechita Y mis piernas Son más anchitas ¿Qué pasa? Que cuando me cojo La talla de mis piernas En la cintura Me queda hiper grande Así que este pantalón De arriba Me queda súper grande Horriblemente feo Y de las piernas Pues me queda bien Así que nada El precio son 16 euros Pero lo voy a descambiar Porque es que no me queda nada Nada, nada bien Este mismo día Que fui a pasearme Por la tienda de Primark Tenía muchas ganas De comprarme unas sandalias Nuevas Que no fueran cuñas Pero que tampoco fueran planas Porque las sandalias Súper, súper planas Es que Es que no las soporto De hecho tengo unas Que son preciosas Pero me cuesta mucho Ponérmelas Porque no voy cómoda Entonces quería una sandalia Como todoterreno Que no fuera cuña Pero tampoco Fuera hiper plana Y vi estas En una de las tiendecitas De Eroski Y la verdad es que Me gustaron muchísimo Y me las probé Me quedaron genial Aunque Eran un poquillo caras Costaban inicialmente 39 euros O 99 Y se quedaba En 29,99 Son un poco Rígidas Y me han hecho daño Sobre todo Por aquí En el dedito Gordo del pie Y Por lo demás Son bastante cómodas Pero eso Son tiras muy finitas Y me han hecho Un poco de daño Supongo que Cuando me las ponga más Pues Irá todo bien Pero bueno Me pareció súper bonita Son oro rosa Que ya sabéis Que a mí el oro rosa Me encanta Y estas en concreto Pues No sé Me parecieron muy bonitas La verdad es que Hacen el pie Así como muy estilizado Con esta forma Que tiene aquí Y no sé La verdad es que Me ha gustado Y sobre todo La plataforma que tienen Que no es para nada Plana del todo Pero tampoco es cuña Y se me hace súper cómodo Ir todo el día Con algo así Con esta altura Así que Una buena compra Por ese aspecto Y otro día Chicas Que pasábamos por el centro Estábamos paseando En las vacaciones Con la familia de Paco Entramos a Bimba y Lola Yo de hecho Ya tenía muchas ganas De entrar a la tienda Y mirar sobre todo Los bolsos Porque sé que son preciosos Pero Empecé a mirar Y ya eran los últimos días De rebaja en la tienda Y vi esta preciosidad Es este vestido De cuadritos bichín Que me parece precioso Es un vestido Es un vestido largo O sea Mirad el de esto También tenéis un outfit Con este vestido Y los zapatos Que os voy a enseñar ahora En mi perfil De Twenty One Button Y creo que antes No lo he dicho Pero podéis encontrarme Como Arroba Bichito With Love Punto com O perdón Punto com no Bichito With Love Y ya está Y la verdad Es que me encantó ¿Veis? Es bastante largo Me gustó mucho Que tuviera bolsillos Me parece No sé Un punto a favor Y luego tiene Una lazada Un lazo Bastante largo también Que es otra de las cosas Que me gustó Y el corpiño Queda precioso Abotonado No sé Me pareció Un vestido muy sencillo Pero a la par Que preciosísimo El vestido Costaba 150 y pico De euros Pero se quedó En 117 Y bueno Me gustó tanto Y vi que me quedaba Genial Así que aproveché Y Y me lo regaló Efe Macantero Bueno Efe Macantero Estaba por allí Por la tienda Y demás Y él Entró al Al probador Conmigo Para ver Como me quedaba El vestido Y le encantó Y bueno Pues se salió Y al momentillo Vuelve Y me dice He visto Los zapatos Para el vestido Que son ideales Pruébatelos Porque te van a quedar Genial Y mirad Evidentemente Son los zapatos Del vestido Porque son Pues eso Son de cuadritos También Así como Estampados De cuadritos Y la verdad Es que a mi me gustó Por el hecho Que os comentaba Antes Con la sandalia Que tienen Un taconcito Bastante cómodo Y esto Creo que me lo puedo poner Con muchas cosas Que tengo Porque Imaginaros El pantalón negro Con la camiseta Esta blanca Y los zapatos Así como Un outfit Duo Duocromatic Y no sé Me gustaron mucho Me los probé Son súper Súper cómodos Son de piel Y deciros Que estaban también Por ciento y pico De euros Y se me quedó En 97 euros Así que Bueno Es Binby Lola Es algo más De Se sube El precio Mucho más Que algo de Primark Pero no sé Eran mis primeras Cositas de Binby Lola Y me apetecía mucho Enseñárosla Y además Es que No sé El vestido Y tanto el vestido Como el zapato Me ha parecido Que a pesar De su precio Elevado Merecían Bastante la pena Así que Bueno Pues que sepáis Que estoy enamorada De los zapatos Y bueno chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Recordaros que Bajo la cajita de información Hay un enlace O una frase Que pone Enlaces de interés Dos puntos Y una url Pues esa url Os lleva directamente A mi blog Donde hay un post Que dedico Para este vídeo Donde pongo Todos los enlaces De interés Para que podáis Para que podáis Ir ticando Sin ningún tipo De problemas Así que Nada más Recordaros también Que en la cajita de información Os dejo todos los links A mis redes sociales Que también hoy voy a Añadir Mi perfil De 21 buttons Por si queréis ver Mi outfit De estas cositas Por allí Que sepáis Que estoy también allí Y nada más Os mando un beso Gigantesco Y aprovecho también Este vídeo Para recomendaros Que si os gustan Y os apetece Ver vlog Pues que sepáis Que también Subo vlog diarios Todos los días Y que nada más Que sois geniales Que bienvenidas Y bienvenidos A los nuevos suscriptores Que nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo ¡Ciao!